Sabemos que el partido de la liberación dominicana ya anunció su candidata a la alcaldía de Cotuí, se trata de Teresa Hinoa, y lo hizo en un acto multitudinario en esa localidad. Como nos cuenta en directo nuestro compañero Dauri Reyes, ya fueron lanzadas duras críticas al gobierno, como tanto desde allí como a la gestión municipal actual. Buenas noches Dauri, adelante cuéntanos. Muchísimas gracias, buenas noches, apenas minutos ha concluido este acto, donde quedó oficializada la candidatura de Teresa Hinoa a la alcaldía de Cotuí, quien al pronunciar un discurso instó la necesidad que tiene este municipio de su retorno al ayuntamiento. Dimos pasos agigantados para construir el Cotuí que merecemos. Hoy veo con tristeza que muchos de esos pasos que vimos, muchas de esas obras, muchos de esos proyectos han quedado en el abandón. Pero estoy aquí diciéndoles esta tarde que lo tenemos en carpeta, que vamos a seguir trabajando, porque los cotuizanos y las cotuizanas nos merecemos un Cotuí organizado. Porque ese es el legado que le vamos a dejar a nuestros niños, porque Cotuí necesita del partido de la liberación dominicana. Y aquí le digo, aquí le digo, que caminemos el guido con la frente en alto. En el acto participó además el candidato presidencial del partido opositor Abel Martínez, con quien conversamos en exclusiva posterior a la actividad y lanzó fuertes críticas al gobierno en los diversos renglones. El país, el que amamos, el que llamamos República Dominicana, gobernado por el PRM cada día está peor. La salud, la inseguridad, lo que estamos viendo. Los padres de familia no tienen ya cómo mantener a sus hijos porque es creciente los precios de los alimentos, los combustibles. El gobierno economizándose todo el dinero del mundo, pero no se revierte ni se refleja en obras de bien social. Creo que tenemos que trabajar duro porque el país necesita en el 2024 cambiar este presente nefasto, funesto, que ha golpeado a la clase trabajadora, que ha golpeado la juventud, que tienen que irse en Yolas porque no hay oportunidades. El sector agropecuario, el campo abandonado. La actividad de lanzamiento a la alcaldía de la ex alcaldesa de Cotuit, Teresa Hinoa, se llevó a cabo este domingo en el Casino Juan Sánchez Ramírez, local que fue abarrotado por militantes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el momento estos son los detalles en torno a esta información. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Dauri. Muchas gracias por ese reporte en directo desde la provincia de Sánchez Ramírez.